Nosotros como pacto y a la vez como organizaciones sociales, como confederación, juntamente con dirección nacional, el 6 de noviembre estamos convocando un empleado de emergencia en Cochabamba para determinar si asumimos un bloqueo nacional o una marcha. Más seguro vamos a asumir un bloqueo nacional. ¿Por qué un bloqueo nacional? No solamente por el Congreso de la OCAI, sino también por el tema de las elecciones judiciales, el tema de combustible, tanta corrupción, tanto narcotráfico, en temas de intel, tanta corrupción. No hay mucha señal, saben muy bien ustedes. Y por otro lado, incluso no hay obras en el país, en las regiones, en los barrios y en las comunidades. Este gobierno se aplazó y por lo tanto solamente ahora quiere tratar de proscribir el candidato del hermano Evo y quiere tal vez anular el Congreso de la OCAI. Eso no está permitido y no lo vamos a permitir. Para eso recalco nuevamente, el Congreso o el empleado de emergencia en Cochabamba se va a tratar y va a determinar qué es lo que vamos a hacer. El movimiento campesino y todos los sectores sociales, a lo menos la confederación, va a ser respetar. A malas, a buenas, este gobierno va a tener que entender. Ya está de buen tamaño. Ya es mucha cosa ya. Este gobierno, peor que en tiempo de la derecha, peor que en tiempo del GONI, ha vuelto a dar golpe. Ahorita está dando un golpe a la democracia, un golpe a la revolución cultural democrática y por lo tanto no está respetando las leyes, la constitución. Y por lo tanto nosotros vamos saliendo más a las calles. Recalco nuevamente, en Cochabamba se va a determinar el 6 de noviembre qué es lo que vamos a hacer con toda la militancia y con todos los sectores sociales. Recalco nuevamente, en Cochabamba se va a tener un golpe a la revolución cultural democrática.